Yo llego seis horas ante el aeropuerto y no tengo avión. Nunca me deja. Nunca me deja. El vuelo mío era a las cinco de la mañana. Yo estaba a las doce en la mención en el aeropuerto. ¿Y qué? ¿Por qué se lo...? Yo no tengo avión. Bien, por eso siempre llego. Conclusión, me dice Yayo, yo estoy en televisión diciendo que el que no agradezca que se muera. Yo estoy en televisión diciendo que el que no agradezca me voy a haber nacido. Dame una foto, Yayo se lo bató. Y me hizo llorar. Yayo se lo bató. Porque el sábado pasado yo dije a quien pega a Tiganacol Pacha que estaban cabeza a cabeza. Atención, país. Luis Abinader va a ganar en la primera vuelta. Pero no va a ser por un 64, un 70. Él va a ganar. 54, 53. Las condiciones están dadas para que Luis sea presidente. ¿Qué pasa? Es que a mí la gente me cree. Porque ni estoy con Luis, ni estoy con Leónel, ni estoy con nadie. Bueno, acá a ver no existe, porque a ver este noche. No voy a ser muchacho. Conclusión, el pueblo dominicano 35 años después me cree. Porque yo soy oferta y le digo la verdad. Ahora, anoten, Luis Abinader es presidente. No hay forma humana. Humanamente nadie le gana a Luis Rodolfo Abinader el domingo 19. Está hablando un tipo que escucha el corazón del pueblo. Luis Abinader es presidente. No va a ser por un 64, un 70. Sobre, sobre, sobre. 43, 54. Esta semana determinante, pero ya no hay forma humana. Esto es, eh, 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 eh. En la pelea 15 asaltos. Nada más ganan que en los mosquén. En el equipo que está ganado. La fórmula del cambio. Lo de José Laluz no me gustó. No me gustó. José, tú eres mi hermano. Tú eres un tipo brillante. Ese tipo, ese muchacho loco conmigo. Amigo mío. Yo soy loco con José Laluz. Pero, no me gustó. Al pachar la luz. Porque yo doy medicina. Yo necesito el gobierno. José Laluz tiene un proyecto político. Pero José Laluz dice, espérate pachar. Es que si yo no hago esto, el país se va a joder. Yo tengo que sumarme. Me gustó lo que el término marca, Cristófano. Yo tengo que seguir esta marca. José Laluz. Tú tienes pantalón y tú eres un guerrero. Porque despojarte de tus propios ideales. De ti mismo. Porque pensarte en lo más necesario. Es como Pochi. Pochi estaba con Miguel Vargas. Pero hoy está con Luis. ¿Por qué? Porque Pochi está pensando en esos músicos. Porque llega un momento. Quinito. Está con Luis. Porque llega un momento que uno tiene que despejarse. No, no, no. Dice la Biblia. Coño, la mano piensa en ti. Dice la Biblia. Cuando el otro te desnudo. Arrópalo. Arrópalo. Y que muchas veces el amigo te ayuda más que un propio hermano. Conclusión. Dios, la vida de esa queda. Yo no puedo darle mentira a la gente. Se queda. Y van a andar en primera vuelta. Y dirán. ¿Y qué fue? Cambiaste el discurso, ¿no? Y yo estoy muy agradecido a este gobierno. Porque a mí me dejaron solo. Ustedes saben, yo pasé por un desierto. Pasé por un desierto. Pero eso pasó. Pero esa neverita que me manda el gobierno. Esa estufita que yo le doy al pueblo. Esa medicina. Diálisis. Mira, aquí tengo yo un dinerito que tengo que traer toda la semana. Porque el doctor Criminan ya no me aguanta más. Eso fue una diálisis. Para un señor llamándome allá por la que no hay muchachitos que ni escuchan. Ni hablan. Porque yo no lo publico. Y Juan Garrigo me ayuda. Pero si yo le abalancho al gobierno. No voy a poder seguir ayudando. Entonces yo necesito que Luis gane. Para que me siga ayudando. Pero yo no estoy con Luis. Ni estoy con Luis. Ni estoy con nadie. Pero si el gobierno no me ayuda. ¿Cómo canalizo y ayudo con operaciones? Mire, Samuel Pereira el día pasado me dio 40 mil dólares. No a mí. Para operación de una niña la salvó. Pero yo tenía tres niños. Que ya la fundación la vio. Tiene y me coge el teléfono. Porque lo saturé a todos los amigos. Aquel artista que viene. No, no, no. Porque esa vaina. De que está ayudando a vernos. Yo voy ahí. Pero pregúntale rápido. ¿Cómo que dice el artista? Como le llamamos. No, no, no. Porque esa vaina. Está ayudando gente. Yo ahí. Pachá siempre compromete a uno. Que no tienen para hacer eso. Y que no lo hagan en el aire. Hay que dar donaciones. O si no, no vienen en el programa. Entonces yo le pido al pueblo dominicano que si usted decide votar. Vote por Luis Rodolfo Abinader. Pueblo dominicano. Porque si Luis no gana, yo me jodí para ayudar a la gente pobre. Me está ofreciendo para un cierre de campaña. Pero yo no le voy a levantar la mano a Luis. Porque yo no soy ahí. Yo soy un tipo honesto. Yo soy un tipo leal. Ahora parece que el hombre lo está haciendo bien. Y yo tengo que pensar en la patria. Porque nada más pensamos en el propio yo. ¿Qué hay para mí? Su maldita madrina. Vamos a pensar en la patria. No es que yo soy un duarte. Pero como ayudo. Si el gobierno no me puede estar allá. Todos son anuncios. A mí me sacan cada rato de aquí porque no tengo con qué pagar. Ustedes lo saben que me sacan cada rato. Ustedes lo saben verdad. ¿Pachá no fue al aire? No pagué. Porque no tenía. ¿Qué hago? Lo que me gano en Nueva York es la mega. Tengo que traerlo para acá. Si yo no reúno sobre los dos millones de pesos. Me insuelvo. Tengo un problema aquí. Entonces en conclusión. Por eso es que la gente me quiere. Porque yo soy real. Ese pueblo ha llorado conmigo. Ha reído conmigo. Y yo vine a ver. Quédese. Y que continúe el cambio. Y mándame mi a tu fita y ayúdeme. Y Juan Garrigoy. Y ayúdeme. Para ayudar a los más necesitados. Oye que pendejo. Yo invito a que voten por mí. Para que sigan ayudando a los pobres. Que no hay una cosa más mala que un dominicano y que un pobre. Mal agradecido y ingrato. Pero Dios me trajo con propicio. Y todo este planeta tierra. Porque yo tengo que darle cuenta a Dios. Entonces cuando Dios me diga. Que yo te mandé para que fuera a Santo Domingo toda la semana. Y tú no fuiste. Explícame. Porque hay una salvación. La gloria o el infierno. Comenzó el arma y la voz del pueblo. Pega tigana por pechar. Dame contenido. Poncha.